Nuevamente un juez en Barranquilla le concedió la libertad a alias El Pupileto, el ladrón que mostraba lujos en las redes sociales y que por novena vez había sido capturado cuando saltaba una pared en un intento de fuga, pero cayó en un batallón militar. Margarita Ariza, ¿por qué quedó libre? Hola Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Un juez con funciones de control de garantías declaró ilegal la captura de alias El Pupileto y le concedió la libertad. Según el abogado de la defensa hubo inconsistencia entre las declaraciones entregadas por la víctima del hurto y el informe judicial que entregó la policía. Recordemos que alias Pupileto gozaba de detención domiciliaria pero se encontraba delinquiendo en las calles. Pareciera que la vida delincuencial de Daniel Osorno alias El Pupileto está destinada a seguir hurtando residencias en el norte de Barranquilla. Cuando muchos pensaban que iba a quedar tras las rejas, quedó libre por este nuevo hurto. Cuando la Policía Nacional dice una versión y la víctima dice otra, llena de dudas el procedimiento, lo que favorece la libertad de manejado judicial. Pero cuando El Pupileto estaba a punto de lograr la libertad, fue notificado de una nueva orden judicial. Al momento de quedar en libertad nuevamente, la Policía Nacional ya venía haciendo una investigación por unos hechos con la misma modalidad delincuencial de hurto de residencias. Se le dictó una orden de captura y se le notificó y nuevamente fue capturado. Alias El Pupileto, con 21 años de edad, se ha convertido en el terror de los habitantes del barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla, donde las autoridades lo capturaron cuando intentando escapar, saltó una pared y cayó dentro de una guarnición militar. Se voló los patios del batallón. El susto más grande que se llevó fue que todos los soldados le cayeron atrás, correteándolo y hasta que la patrulla dio la vuelta y fue cuando lo capturaron. La comunidad pide a las autoridades mantenerlo en prisión. Y eso no me parece, porque creo que con un delincuente así, pues no estamos seguros ni en la cuadra, ni en el barrio. Ese es el temor que tenemos, porque si denuncia está corriendo peligro y si no denuncia, el delincuente sigue por la calle igual. Según testigo, Daniel Osorno ha dejado en los videos de las cámaras de seguridad su pasión por la ropa y el calzado de marca. Así como en las redes sociales, ostentando su buena vida, se fotografió con dineros, joyas y ropa y otros elementos de valor conseguidos por medio de actividades ilícitas. Alias, el pupileto deberá enfrentar ahora un nuevo cargo por hurto. La diligencia se cumplirá a partir de las 3 de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales. Desde Barranquilla, Margarita Arisa, Noticias Caracol.